La ordenanza es clara al mencionar que está terminantemente prohibido tomar licor en la vía pública. ¿No se va a permitir en todo caso? No se va a permitir, estamos ya desde el día de hoy, dentro de un par de horas vamos a tomar las medidas que ya conocemos. Por ejemplo, las poncheras, las que venden el té piteado, bueno en la mesa venden, pero abajo están las bolsas de licor. Y muchas de esas son licor adulterado. Se va a decomisar en todo caso, se va a intervenir. Así es, vamos a intervenir en caso que también vamos a actuar sobre los ambulantes que asolapadamente tienen otros productos, aparte de los que están vendiendo golosinas. El accionar, el ensayo que hemos hecho, la reunión con la policía ha sido bastante pedagógica y va a evitar en esta oportunidad, a diferencia del año pasado y del anteaño pasado, que la medida se cumpla. ¿Cuántos efectivos del serenazgo van a participar o van a estar en custodia? Mire, el alcalde, el doctor Afeo, nos ha puesto todos, son aproximadamente 1.300 efectivos, servicio al ciudadano, los que hacen la limpieza, inspectores de transportes, policía municipal, serenazgo, ambulancia, grúas, todo, todo a disposición, sin contar los efectivos de la Policía Nacional, que también es una gran cantidad. Esperamos, esperemos que el día de mañana no tengamos que lamentar nada. Ese es el objetivo que tenemos al adoptar un plan de seguridad que tiene más la finalidad de exhortación y de llamado. ¿Hasta qué hora se va a permitir la circulación de la gente en los centros comerciales? La ordenanza municipal es clara. Nosotros, la vía pública, a pie van a transitar, no hay ningún problema. La situación es la venta. A veces en algunos vehículos en la maletera están llevando licor. Eso es lo que se va a controlar. Muchas gracias.